hola 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 bienvenidos a un nuevo video de PES 2019 les doy la bienvenida y en esta ocasión vamos a hacer un pack opening doble o bono triple voy a abrir la bola silver que me he ganado o creo que tengo dos si dos ahí vamos a abrir los tres le vamos a dar a las tres oportunidades que tenemos de Liverpool club selección y a los players of the week a los players of the week le di una vez para poder sacar los bonos de de gp extra en los desafíos pero no me dieron gran cosa vamos a checar les voy a mostrar quién me dieron me dieron a déjenme ver a dónde está a este bueno ahí está ahí tiene la la marca y no lo había visto cuando nos dieron a Jensen de ahí en fuera pues tenemos dos oportunidades más para poder sacar a Sané que es lo que quiero Keita Valde y Tawin si viene claro que bienvenido en más que vaya con ritmo porque vamos a abrir bastantes cosas ok vamos vamos a darle primero a esto que está acá a ver qué es es bola plata o más en nivel 1 realmente nunca he tenido suerte yo en este en estos regalos que nos dan cuando ponen los desafíos hasta el día de hoy tal vez puede ser la primera vez que me sorprenda Konami y me de algo algo muy guapo y pues de ahí en más a ver qué sale la negra no lo puedo creer quiénes canté no te creo canté no canté no está en el entonces canté mira mira que me estaba yo quejando vamos canté canté quiero cantar pero no puedo canté mamá mía qué suerte si ustedes checan no sé bueno no sé si sea suerte viene en nivel 1 pero igual igual no importa es buenísimo no sé si sepan que en los vídeos pasados que subí me dieron una me tocó una leyenda una leyenda muy buena no voy a decir quién si es que alguien se mete a ver este vídeo cheque mi canal y podrán ver qué leyenda me tocó entonces en más pues vaya 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 estabilidad 8 wow canté bienvenido canté mira que me estaba yo recién me estaba yo quejando apenas me estaba yo quejando y mira que me dice Konami una bofetada de alegría con canté vaya vaya que suerte que suerte hemos tenido esta semana vamos a abrir la segunda bola ya no creo que venga una bola negra no lo creo pero bueno uno nunca sabe la verdad no se sabe se fue hasta la liga francesa volantes a nuestro volante sacro o la plata o la plata si se esperaba una buena plata es la liga francesa se llama no está ahí está ahí cuata ya está ahí bueno es más no ni siquiera merece revisarlo no tanto por el jugador no por el jugador sino en fin ahora sí vamos a lo a lo guapo que es es en este en este pack opening voy a terminar de abrir los players of the week primero voy a dejar lo más gordo para el final que es el liverpool venga vamos Konami dame a Sané por favor por favor Sané por favor bola negra la inglesa la Sané es de la liga inglesa venga bola negra bola negra bola negra bola negra no para mí quiénes 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 es Sané es Sané si te lo creo si Sané Sané venga Sané venga Sané bien vaya suerte que hemos tenido esta semana no lo puedo creer Sané oh bienvenido Sané bienvenido Sané vamos a revisarlo vamos a revisarlo vamos a ver sus stats 22 años sube 55 niveles y ya tiene 91 de control de balón 91 de drible 97 velocidad 94 fuerza explosiva 85 equilibrio firme 85 finalización pase bombeado 83 ataque 84 resistencia 8 estabilidad 5 hay ahí la estabilidad pero no importa no importa tijera centro con rosca delantero trazado delantero trazado delantero trazado esa me gusta mucho porque puede ser un enganche para que el delantero delantero tenga más huecos arriba bueno venga la que viene venga la que sigue y esperamos que espero que me toque ahora igual no me importaría si lo que se han repetido así lo cheto no me importa no pero no fue él se fue a la liga holandesa si balón dorado no sé si fue la liga holandesa holandesa no sé balón dorado d qué es chiasiере este bueno casi casi con a mí que me dijo que me calle el mayor hallado qué mal chiste perdón bueno nos tocó el calla y te extranmo izquierdo que veintinueve años es de la liga holandesa Creo que sí, ¿no? No, no sé La verdad no estoy seguro, pero en fin A ver, vamos a checar Liga, sí, Liga Holandesa Y es holandés Y tiene nombre de holandés también Y edad de holandés Y altura de holandés Perdón Perdón por los malos chistes Es que la verdad que ando un poco cansado Pero bueno, no me pude yo resistir A hacer este video Y espero les guste Jejeje Bien, 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 bien Vamos ahora Vamos ahora Al Lo mero bueno Lo principal Lo estelar Ok Son tres oportunidades Y por favor Por favor Si ya me consentiste tanto, pues que te cuesta un poquito más Venga de ahí, salá Vamos a la Vamos a la No, es Es Van Dijk Venga, venga Van Dijk Venga, venga, venga Qué suerte, qué suerte No, no, no es Van Dijk Sí, sí No pensé Es que no Virgil Ahí te decía Virgil Pero es Van Dijk Virgil Van Dijk Venga Media 91 Media 91 Qué pedazo de central nos acaba de tocar Y nos tocó también en el En el, en el, en el Arsenal nos tocó Eh, Sócrates Papadopoulos Y, y al lado de este pedazo de central Qué muralla nos vamos a, a forjar ahí en el equipito Tiene 95 de defensa 95 de recuperación de valor 95 contacto físico 87 de salto Eh, resistencia 80 Estabilidad 6 Bienvenido Van Dijk Ya lo tengo Por cierto, ya lo tengo Igual lo sé Si lo cheto con el que ya tengo O me quedo uno para cada plantilla Que me, me empieza a interesar Quedarme con uno para cada plantilla Con eso de la De las actualizaciones en vivo De repente que salga en letra B Y ya tengo uno para cada plantilla Y así no me gasto Eh, estamina Recuperación de estamina Y así la puedo usar en otros jugadores Me parece, me parece Que puede ser una muy buena opción Ya ustedes lo determinarán Bueno, bueno, bueno Vamos a la segunda tirada Venga Konami Venga Sané Sal de ahí Vente para acá Que acá te vamos a esperar Con los brazos abiertos Todo el equipo Te estamos esperando Sané Firmas No, te creo Es el mismo Es el mismo Es el mismo Bueno, 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 bueno Bueno, no importa No importa No importa Ya tengo tres bandics Sí, sí, sí Igual y si uso uno Para chetar a uno de estos Ya chetados Obviamente será el normal Y me quedo con el chetado Obviamente Bueno En más ya regresamos Los estos No tiene caso De volver a regresar Pero Bueno No me molesta mucho A ver que me haya salido otra vez Pero por favor Por favor A Salah Vamos ahí Vamos Salah 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 Vamos Salah Vamos Konami Konami por favor No es Salah Es pierna derecha ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el lateral No es Lovren ¿Quién es? Es un ¿Qué? ¿Qué es esto? Es eso Otro defensa Bueno Otro de 87 de media Y es un destructor A este no creo que lo use Porque no tiene No sé No me gustan Los defensas Muy lentos Y este La verdad que no tiene Nada de velocidad No tiene nada de estabilidad El más es un buen central En el caso de que no tengan Buenos centrales Pero como ya tenemos A Bandit Dos veces A Sócrates No creo que No creo que Muy difícilmente va a jugar En el equipo Me quedo con las ganas De Salah Me quedo con las ganas De Creo que estaba Mané también Pero bueno Pero bueno Venga Venga Bueno ¿Qué les parece Si como premio de consolación Le damos una tiradita Aquí A la caja del coleccionista Y tal vez Nos toque algo bueno Algo guapo Vamos a darle una vez Voy a pagar con monedas Porque Ahí tengo unas cuantas moneditas No es leyenda Se va a la Bueno Que bueno Puede ser algo bueno Porque va a la liga española Balón dorado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este Guardado Guardado Mira 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 Mi Compatriota Mi paisano Cuadrado Ven Venga Cuadrado Bienvenido al equipo No creo que te vaya a usar Cuadrado Pero Digo guardado Cuadrado Ya tengo sueño Perdón Bueno 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 Más ¿Qué les parece? Dos más Dos más Tengo 4520 Que se queden en 4020 Las monedas Y vamos a darle Dos tiraditas más Uy Que había tardado Y pensé que se ponía Bueno 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Balón negro ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? No sé 14 ¿Quién es? Casimiro Casimiro Bueno Bueno No me molesta Casimiro Ya lo tengo Pero igual podemos chetar Al que ya tenemos Coméntenme Si quieren que chete Jugadores también O Si a ustedes Se les ocurre algo O Tienen alguna pregunta Quieren saber Cómo juego Cómo me acomodo En mis alineaciones Cómo miro el juego En sí La dinámica del juego Y les puedo ayudar Con mucho gusto Al mareo Hay un videíto Lo mejor Lo mejor que pueda Para ustedes Y En más No me molestaría Colaborarles en algo O apoyarlos En lo que más pueda En fin Vamos a darle una vez más ¿Qué hemos tenido? La verdad no me quejo Esta semana Hemos tenido Muchísima suerte Mucha, mucha suerte A la liga inglesa Se fue Balón negro Wow Este 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 ¿Cómo se llama este? William William Me parece que ya lo tengo Pero igual podemos chetar Al que tenemos Bueno Igual lo guardo Y si me sale otra vez Lo canjearemos Por algo mejor Jonás Y Pérez Mediocampista Y Segundo Segundo delantero El más muy buen Extremo Es un extremo derecho William Bueno Muy bueno Eh Sin Hay mejores Pero El es Es muy bueno Sigue siendo muy bueno Eh Bueno chicos En más Les deseo mucha suerte En todo lo que Plane en abrir Tal vez haga yo Un Un Pack opening Más adelante En la semana Para darle un poquito Más a las leyendas A ver si sacamos Otra leyenda Y a los que quieren saber Que leyenda me tocó Pues vayan al canal Y chequen los videos Anteriores En más muchachos Eh Les deseo suerte Reiterada Y Chao